Hola, hoy quiero informarle a toda la opinión pública como lo realicé con todas las autoridades de nuestro municipio. He radicado una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, seccional Arauca, por unas amenazas que llegaron en mi contra. Se están ofreciendo 25 millones de pesos para atentar contra mi humanidad. Esto lo vienen realizando los líderes de venta de sustancias psicoactivas del sector de los guires. Esto se desprende porque en el transcurso de estos 80 días hemos dado golpes contundentes contra el microtráfico. Más de 32 kilos de marihuana han sido incautados por las autoridades. 13 capturas, dentro de esas una de un líder importante de la venta de sustancias psicoactivas en nuestro municipio, que es de nacionalidad colombiana y es araucano. Y efectivamente se han realizado 11 allanamientos. Yo quiero advertirles y decirles a aquellas personas que están ofreciendo plata por mi cabeza que están completamente equivocados. Que con esto no me van a llenar de miedo. Y que efectivamente la respuesta a esta situación es que vamos a redoblar los esfuerzos con la fuerza pública. Que el ejército, la armada, la policía y la fiscalía cuentan con todo mi respaldo como alcalde. Y la reacción inmediata es que nos vamos a volcar a la calle. Y a partir de mañana, como alcalde del municipio de Arauca, voy a seguir liderando los procesos de allanamiento y todos los procesos que tengan que ver contra el microtráfico. Pero no vamos a permitir que ese grupo de bandidos y delincuentes sigan dañando la juventud araucana a nuestros niños y se sigan apoderando de estos espacios que son para que los disfruten las familias. No me van a llenar de miedo. Y estoy convencido que de la mano de la fuerza pública, los próximos días vamos a dar golpes contundentes. Y aquellas personas que están haciendo ese ofrecimiento en el sector de los guires, que equivocado están creyendo que con ofrecer plata por atentar contra la vida de un hombre que lo que busca es el beneficio de la población y disminuir los índices de sustancias psicoactivas en su municipio, me van a callar. Ahora más que nunca me lleno de valor y me voy a rodear de la fuerza pública, voy a redoblar las medidas de seguridad para mí y mi familia, pero los golpes van a ser contundentes porque Arauca tiene que ser una ciudad segura y próspera y eso se logra dándole golpes contundentes al microtráfico de nuestro municipio. Muchísimas gracias, Dios lo bendiga y le pido a las autoridades que no aflojemos, que hoy más que nunca cuentan con un alcalde que los respeta y que finalmente los va a apoyar en todo lo que tengamos que apoyarlos para mejorar las condiciones de nuestra fuerza pública y seguir dando golpes contundentes en contra de la delincuencia y el microtráfico de la capital araucana.